¿Qué estamos haciendo? Grabando un video Vamos grabando un video de vieja loca Hola Para un tema que se llama Estoy grabando, pará, vuelvo así Estoy grabando, sí, sí Que va a salir, más o menos, en... Bueno, dale, dale, veníte ya ¡Ahhh! Yeah, very nice El perro está ladrando porque el timbre está sonando Estoy acá calentito, no me pienso levantar ¿Será algún vecino el que me rompe las pelotas? ¿Será algún amigo o será mi mamá? No importa porque igual, porque igual No me pienso levantar Sigo Las horas van pasando Y yo sigo soñando Hace como dos días que no puedo racionar Después de tantas noches De haber yo trasnochado Voy a tomarme el lunes para poder descansar No importa porque igual, porque igual No me pienso levantar Uh, ¿qué tal? Bruno ¡Farce! Llevo, levo, levo, levo Y repito El perro está ladrando porque el timbre está sonando Y estoy acá calentito, no me pienso levantar ¿Será algún amigo el que me rompe las pelotas? ¿Será algún vecino o será mi mamá? No importa porque igual, porque igual No me pienso levantar Uh No importa porque igual, porque igual No me pienso levantar No importa porque igual, porque igual No me pienso levantar No importa porque igual, porque igual 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 No importa porque igual No importa porque igual No importa porque igual